El alcalde municipal Alfonso Sánchez sostuvo una reunión con los integrantes de Cana Sintra y dio a conocer que la propuesta para el nuevo reglamento de construcción será analizada para beneficio de la ciudad. Sí, efectivamente he estado recibiendo diferentes audiencias, hoy estuve en reunión con Cana Sintra, empresarios de Cana Sintra y muy interesados ellos en participar con el ayuntamiento, en buscar la manera de participar en los planes de desarrollo que tenemos para el municipio, en el IMPLAN que hemos estado diciendo que de parte de esta administración le vamos a apostar mucho a la planeación y ellos quieren ser parte también de la planeación que se tiene para Matamoros. Como empresarios dicen, bueno, conocemos las necesidades que tiene Matamoros y queremos ser parte de los proyectos que se diseñen para nuestro municipio. Bueno, pues estaremos analizándola, estaremos platicando con la arquitecta que está encargada de la Comisión de Desarrollo Urbano para que le dé seguimiento con el Secretario de Desarrollo Urbano y para que busquemos la manera de sumar esfuerzos. Yo soy ingeniero civil, soy parte de, por ejemplo, hoy del colegio y habrán de recibir todo el apoyo. Yo creo que lo que busca el colegio es el desarrollo de Matamoros y habremos de apoyarlo para que los reglamentos se modifiquen también.